El pasado 8 de septiembre, la entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, anunciaba al coordinador de la bancada legislativa. Presento aquí al coordinador que ha nombrado nuestra bancada, a Ferdinand. A Guiñaga ya no está en ese cargo tras las críticas de Pierina Correa. Y Ferdinand Álvarez dejó la coordinación de la bancada sin que el movimiento político explique por qué. Ahora hay más contexto. Luego de la difusión de varios audios durante el fin de semana, que dan cuenta de una pugna interna que involucra a Jorge Glass, al asambleísta electo Ferdinand Álvarez y a Soledad Padilla, funcionaria pública que trabajó para Glass durante 16 años, desde el inicio del correísmo hasta agosto de 2023, cuando dejó la prefectura de Pichincha, de acuerdo a lo que se confirma en las grabaciones telefónicas que se hicieron entre ellos. El tema pasa por la relación de pareja entre Álvarez y Padilla, que Glass rechaza, y llegó a conocimiento de Rafael Correa. Los audios no han sido desmentidos por los protagonistas, más bien se avalan en reclamos públicos en redes sociales, como este, donde Correa se refiere a la llamada que le hizo Ferdinand Álvarez. Lo que queda claro es la mala fe de los que graban la llamada que ellos mismos hicieron, revela su calidad humana. Consultamos a Álvarez si abandonará el movimiento político. Contestó que mañana se referirá al tema, mientras Revolución Ciudadana no ha hecho público el nombre de su reemplazo como coordinador de la bancada. El caso llegó al ámbito judicial. Este 11 de octubre, Soledad Padilla presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Jorge Glass por el delito de intimidación y pidiendo una medida de protección. Y siete días después, Glass respondió con otra denuncia en la que acusa a Padilla de extorsión.